La Asociación de Mexicanos en Chile organizó una fiesta por el aniversario de la Independencia de México en el gimnasio Chimcoe en Santiago. Artesanos, comerciantes, mariachis y cantantes de música ranchera se dieron cita en la celebración. Estuvo presente el Orfeo Nacional de la Militarizada Policía de Carabineros, que rindió un homenaje al fallecido cantante Juan Gabriel. Además, el embajador Rubén Beltrán dio el tradicional grito de la independencia. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.